¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarles, bienvenidos a su noticiero de Mediacancha.com donde les presentaremos la información más relevante dentro del fútbol. Comenzamos con el Guadalajara, quien reciben a los cafetaleros. El Guadalajara buscará continuar con su buena racha y afianzarse del ideato del grupo 8 cuando este martes reciba a los cafetaleros de Tapachula en duelo de la segunda fecha de la Copa MX. Los dirigidos por José Cardoso quieren sumar su cuarta victoria consecutiva de este 2019, además de mantener invicta a su casa ante equipos del Ascenso MX. Rojiblancos y Albiverdes se verán las caras por tercera vez. En la primera ocasión empataron a cero goles, en la segunda Chivas los venció por la mínima y ahora el rebaño buscará conseguir una victoria más. Bueno, por su parte los Diablos Rojos del Toluca anunciaron a su nuevo refuerzo. Toluca confirmó al mediocampista argentino Federico Mancuelo como elemento para reforzar a su plantel en el clausura 2019 de la Liga MX. El jugador argentino, quien se desempeña como medio ofensivo, llega a los Diablos Rojos del Toluca como refuerzo para el torneo, lo que suma al plantel que busca mantener protagonismo en la fase regular, estar presente en la liguilla y aspirar al título en la presente campaña. Vieron a conocer a través de un comunicado. Por su parte, Ricardo Altuca Ferretti le mandó un mensaje a Jesús Dueñas, quien está un poco molesto por no ser titular. Es un problema porque todos quieren jugar, todos tienen, no todos, la mayoría tiene la etiqueta de titular, como 18 o 20 jugadores tienen la etiqueta de titular, pero uno solo puede poner a 11 y sé perfectamente que los 11 que inician siempre van a estar bien, tranquilos. Los otros 7 que salen a la banca, pues de la banca están un poco inconformes, pero también y los demás, bueno, siempre van a estar enojados. Siempre les he dicho que la oportunidad que tienen para hacerme cambiar de idea, pues es en la cancha, afuera, no tienen ningún chance. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Ya estamos de regreso con más información y como es costumbre, la Liga MX anunció a su once ideal de la jornada 2. Como es costumbre, la Liga MX anunció el once ideal al final de la segunda fecha del clausura 2019, destacando a la estratega de Chivas, José Cardoso, como el técnico de la jornada, mientras que Nico Sánchez fue elegido el jugador de la jornada por anotar doblete con rayados. A continuación, el once ideal, portero, Hugo González de Necaxa, defensas, Nicolás Sánchez de Rayados, Yair Pereira de Chivas y Cristian Calderón de los Rayos. Medios, Ángel Zagal de Pachuca, Guido Rodríguez de América, Pablo Barrientos de Toluca y Cecilio Domínguez de las Aiglas. Delanteros, Julio Furch de Santos, Leonardo Ramos de Lobos Buap y André Guiñac de Tigres. Por último, es momento de hablar de las mexicanas en Europa y es que Charlin Corral la sigue rompiendo. La delantera mexicana Charlin Corral se mantuvo como líder en la tabla de las goleadoras de la Liga Femenil de España con 13 tantos, pese a irse en blanco en la jornada 17. Después de 17 encuentros disputados en el certamen femenil del balompié ibérico, la atacante azteca permaneció como la mejor romperredes agarrada de las uñas luego que la española Najikari Garcías se le acercó con 12 goles. Charlin Corral, originaria de Ecatepec, Estado de México, no pudo marcar goles con su club Levante que perdió 0-1 como local ante el Barcelona Femenino y pese a todo se quedó como líder de goleo con sus 13 dianas. Hasta aquí la información más relevante del día y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales guión bajo media cancha en Twitter y media cancha en Facebook. Continúe con nosotros. ¡Gracias!